Hey, que pedo raza, les vengo a traer un tutorial de como entrar a los bugs a los cubos de los enemigos Este tutorial les va a servir demasiado porque si ustedes son así malardos como yo Y tienen alto ping, pues estos truquitos no necesitan tener cero de ping para poder hacerlos No es como que ya no le puedo reemplazar la pared y no me sale nada No, ustedes pueden tener alto ping y van a poder hacer esos trucos muy fácil, muy sencillos Y lo mejor es que la mayoría de estos son de sorpresa Este video no lo había subido porque pensé que ya muchos se lo sabían Bueno, son cuatro y dos estoy seguro que ya lo han visto o ya lo han hecho Y los otros dos estoy casi seguro que no Porque mientras los he ido haciendo en arena y con amigos me he dado cuenta que no se lo saben Y me gustaría comentar también que he recuperado el código de creador Entonces para quien guste seguir apoyándome en la tienda de Fortnite Pues código SOTYPRESS, los quiero De esta manera estoy seguro que casi todo mundo se lo sabe por no decir que de plano todos Porque es la más común de hacer Que es poniéndose una escalera de esta manera Mirando hacia el box donde está el enemigo Ustedes en la parte de abajo lo que van a hacer es golpear la pared Que se quede a un toque Y cuando esté a un toque van a volverla a golpear Y saltar hacia adelante evidentemente para entrar al box del enemigo De esta manera Y aquí se queda un toque Golpean y entran Aunque él se quede reemplazando la pared Pues como ven ustedes van a entrar De otra cámara se vería de esta manera A verlo tú Ahí él está con la escalera Golpea la pared Y como ven yo me quedé reemplazando Y se entra demasiado fácil de esta manera Como dije esto estoy seguro que casi todos se la saben Pero se las traigo de todas formas Por si hay alguno por ahí que no se la sepa Pues ya la tienen Bueno ahorita les mostramos la siguiente manera Ok De esta manera no entran al box del enemigo como tal Pero definitivamente que lo van a matar Y lo mejor es que no van a recibir ni un daño Supongamos que el enemigo está allá arriba Porque los tier parties empezaron a disparar O están en un late y lo quieren matar ustedes Pero no quieren entrar al cubo para no arriesgarse De esta manera les va a servir demasiado demasiado No importa si eres de mando No importa si eres de teclado y ratón Les va a servir demasiado Porque ustedes no van a recibir daño Completamente lo van a matar directamente Bueno lo único que van a hacer es El enemigo está allá arriba Ustedes van a poner una escalera De esta manera Puede ser escalera o cono Pero pues escalera Para hacerlo más fácil y rápido Una escalera mirando hacia el enemigo Pero en la parte de abajo No aquí arriba Sino aquí en la parte de abajo Van a ponerse esa escalera Se van a poner un techo Un cono Y lo que van a hacer es editar el piso Por ejemplo editan estos dos cuadritos de aquí O editan estos dos de aquí Ahorita lo voy a hacer primero con los de la izquierda Editan estos dos de la izquierda Y luego el cono editan los viceversos A los que editaron del piso Que tendría que quedar de esta manera Y lo que van a hacer es Como ven aquí queda como un pequeño triangulito Se van a pegar completamente A la esquina donde el piso está como editado ahí Ahí como ven Ahí se van a pegar Y se van a hacer para adelante O sea así hacia adelante y hacia la derecha Y mirando hacia el enemigo Y se van a dar cuenta como el enemigo Va a quedar sosteniéndose la pared Ustedes no van a entrar Pero los balas sí Ahorita van a ver Y así de fácil Ustedes pueden matar a un enemigo Sin siquiera tener que arriesgarse A que les hagan daño Obviamente se boxean bien Para que no les hagan daño Y ese tipo de cosas Pero ahorita lo hice de manera rápida Ahorita lo vamos a hacer de manera viceversa Mira ponte Arriba killer Aquí arriba Ok lo que hicimos ahorita fue editar esta parte del piso Ahorita vamos a editar esta Y el cono Ahora pues como les dije Viceversa A lo que editaron Y en este caso En vez de irse hacia la derecha Se irían hacia adelante Y hacia la izquierda Como ven aquí Pegaditos a la izquierda Porque ahora el piso está editado hacia acá Entonces se pegan El enemigo está ahí Y todas las balas van a comenzar a entrar Ahora lo vamos a hacer Desde mi cámara Yo me quedo aquí Sosteniendo la pared El enemigo está ahí abajo Yo no sé que es lo que está tratando de hacer Ustedes nada más van a pensar Así como Ah spammerito Y el enemigo nada más va a estar así Bueno aquí Aquí el compa crack Me falló todos los disparos Pero esto es la parte Y como ven Ustedes se quedan sosteniendo la pared Pero ni se enteran de lo que está pasando Porque está demasiado roto Esta manera que les voy a enseñar De entrar al box A pesar de que es demasiado fácil de hacer He visto que casi nadie se la sabe Tal vez a esta altura Muchos ya se la sepan Pero estoy seguro que muchos otros no Porque lo he aplicado en arena Lo he aplicado con amigos Y se quedan así De que onda Que pasó Y bueno Pues como ven El enemigo está ahí adentro Y supongamos que ustedes No quieren hacer el de la escalera Porque no saben bien el timing Para entrar No les sale Lo que sea O simplemente como Si ustedes entran con la escalera Como ven Van a entrar directo Entonces muchos ya se la saben Y como todos se la saben El enemigo ya lo que hace Es ya ni siquiera sostenir la pared Simplemente saca escopeta Y te dispara Porque ya todo el mundo se sabe esa Entonces supongamos que Ustedes no quieran hacer esa Tampoco quieren irse para abajo Para disparar Como les dije Bueno Lo que van a hacer Es irse arriba de ellos Y en una esquina En cualquiera de las cuatro esquinas No importa en cual Van a poner dos paredes Que se conecten así Como ven O sea Ustedes pueden poner las cuatro paredes Por ejemplo Si no quieren que les disparen de al lado O así Pero con que pongan dos paredes Es suficiente Y lo que van a hacer Es pegarse A la esquina De esas dos paredes Aquí ustedes Lo que van a hacer Es que Se van a agachar Y van a empezar a spamear Cuando ustedes spamean Primero el cono Y el enemigo Quiere seguir sosteniendo el cono Lo que va a pasar con su cono Es que se va a bugear con nosotros Se va a quedar amarillo Eso significa Que las balas Van a traspasar el cono Y van a irse directamente al piso Entonces el enemigo Por más que esté sosteniendo El cono Lo que va a hacer Es empujarnos hacia abajo Por eso es importante Que estén agachados Para que el cono No se empuje Entonces aquí como ven Estoy agachado Estoy en la esquina Voy a spamear el cono Y como ven El cono aquí ya está bugeado Lo único que queda por hacer Es seguir así agachados En este caso Yo prefiero irme Para atrás O sea aquí que estoy con la tecla S O el joystick hacia atrás Pero irme para atrás Para que de plano No me vaya a ir sin querer Para adelante Y caigan mero en él Para agarrarlo más de sorpresa Pues Entonces Desde aquí ya agachados Siguen spameando Y van a entrar directamente Bueno aquí no entré Pero aquí si entré Entran directamente Y el enemigo Pues aquí como este Casi no se lo saben Es demasiado de sorpresa Y ya le meten su 200 Ahorita lo vamos a hacer Desde otra cámara Ay que peor Aquí no deja salir Ya A lo otro killer Salta salta Ahí como que se bugea Bueno ya O sea Él se pone arriba Yo aquí estoy Supuestamente sosteniendo Ahí se bugea él Tú sigues comiendo Ah no ya entró ¿Qué pedo? Yo pensé que no No le había salido Y estaba aquí adentro Como se dieron cuenta Ni me enteré Tal vez ustedes Si lo vieron Pero al menos yo No vi que haya entrado Y se los juro Que no es fake Yo no vi Yo pensé que No le había salido Porque no siguió spameando Pero él si entró de una Y como ven Es demasiado sencillo Porque este Casi nadie se lo sabe Entonces ustedes Pueden entrar muy fácilmente Y por ejemplo El enemigo También puede pasar Que ni siquiera sabe Donde son los disparos Y si ustedes lo hacen Demasiado rápido Puede que él esté mirando Para atrás Y ustedes caigan aquí Y ya nada más le meten Su respeto Bueno ahorita ya no existen Los 200 como tal Pero bueno Saben a lo que me refiero Y Bueno la última manera Que les voy a enseñar Es Pues muchos Estoy seguro Que ya se la saben Porque han visto Los videos Del face Martos Creo que Tal vez Mungral No sé Muchos lo han hecho Pero bueno Se las voy a enseñar De todas maneras Bueno Esta manera Que les comentaba Que seguramente Ya habrán visto Por algunos pro players Porque de hecho Es muy común usarla Al menos yo no la uso tanto Porque uso los demás Me sirven más los demás Pero esta Este Lo que hacen Es que supongamos Que el enemigo Está aquí en un box Ustedes vienen con este cristal O con un pez De esos que igual Es .0 Que te empujan Lo que van a hacer Es tomarlo Van a espamear la pared Que se quede A un toque Para que ustedes disparen Y saltan hacia adelante Para que los meta de una Como ven Me fui hasta atrás de él Entonces Esta manera Es demasiado sencilla Lo único que tienen que hacer Es espamear la pared Para que se quede un toque Y con el cristal Saltan Y se meten Entonces es demasiado fácil Que seguro Igual ya estoy seguro Que ya muchos se lo sabían Pero pues para los que no Aquí está El video Y bueno Si les gustó Ya saben que pueden Ocupar mi código de creador Me pueden dar un buen like Una suscripción Pueden comentar Si quieren que siga subiendo Videos de este tipo Pues me lo pueden hacer saber Y yo sigo Investigando De alguna manera Cuando los quiero Bye Besos